En lo que va de 2016, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO, ha invalidado dos procesos electorales en comunidades de usos y costumbres debido a que las actuales autoridades no permitieron la intervención de mujeres. La consejera de aquel órgano electoral, Elizabeth Bautista Velasco, y la Dirección de Sistemas Normativos Internos, indicaron que las poblaciones involucradas son San Pedro, Quiatoni, Tlacolula y Santiago, Textitlán, Sola de Vega. En el caso de Quiatoni, no se permitió la intervención de mujeres en el proceso electivo, y en el de Textitlán, no se permitió la participación de mujeres ni la de los habitantes de las agencias municipales. Se invalidaron dos elecciones, pero estas elecciones fueron precisamente por la no inclusión de la mujer, no se garantizó la participación de la mujer de manera efectiva. Sin embargo, una de ellas, como San Pedro, Quiatoni, ya hizo su elección, incluso ya la calificamos como válida. A estas dos comunidades se agrega el caso de Tataltepec de Valdés, Juquilan, donde las agencias tuvieron prohibido elegir a las autoridades. El problema se da en muchas ocasiones ya el ambiente en que se vive la comunidad, los conflictos internos de la comunidad, que al final del día se reflejan en un proceso electoral. Entonces, al venir con nosotros, ya al platicar y empezar a exponer cuál es la situación, pues entonces ahí es cuando ya surge, no, pues es que tenemos el problema de, tal vez, del agua, del camino, de la forma en la cual ellos viven, digamos, cómo conviven día a día. Y entonces, ahí es cuando nosotros platicamos con ellos de que el tema, pues no es electoral. Vamos avanzando con todas las elecciones, no hay ninguna que digamos que tengamos algún problema atorado o que sea evidente que no vayan a llevar su elección. Hasta ahorita todas van caminando muy bien. Aunque Textitlán y Tataltepec ya fueron notificados sobre la invalidación de sus elecciones, no han respondido a los oficios. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias!